Tremendo, en primer lugar, tanque, para bien a toda la gente que está mirando en el momento aquí, para bien y saber cómo la gente que está bendicionada, que está muy preciosa para Dios. Señora, aviso a mí que en mayoría cuesta, pero ojalá que nos vaya a entender más en detalle. La gente que está bien, ¿qué tal lo que se hace ahora? Lo que más te hace es que si Dios crea a nosotros, nos atesta a que la gente que está para, mostrar si Dios ha preparado, él ha dado a nosotros, él ha preparado, nos dejas, nos ojos, nos vomimos, nos caras, tú nos curvas, que él nos forma, así una bonita, te quiere formarnos, así una bonita, nos tiene valor, haga nos confiar y bajar, haga nos buscar, no haga nada limitarnos, tú necesidades con nosotros, tú, palabra me está bien, vince conmigo, pidime, ento me encurraxan, va y sé que nos está, o nos está en necesidad, sea de comida, sea de casa, de qué comporta, va y en una instancia, entonces envía instancia, entonces ayudamos, pero va a tener la limitada, pero si va y sé que Dios, todos los momentos, su teléfono, siempre está clave para nosotros. Nos puede llamar, ¿qué hora que está? Si nos tiene Dios con el truco, que mendi, nos puede llegar todos los momentos, que allí, pidele, busquele, todos los momentos, confiar en su palabra y nos puede mirar cambio de nuestra vida. ¿Cuál es la reacción de todos los momentos, que nos está escuchando, señora? Mira, ¿cuál es la reacción? A sorprender mi mes, pasó, me dice, una hora llega, mi hora pasa, no, 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 no es que tende, tende aquí a Damasco, ahora está escuchando, muy contento, no está muy contento, no está muy duro. Yo también tengo gente muy buena, que quizás no aporta, pero van a decir también, quizás el día A, que no está pasando, en un momento, que nos pone así, ¿qué mensaje, señor, lo tímpan? En verdad, en este momento, como la gente está pasando de dificultad, situaciones, pero hasta seis meses, nos tiene Cristo Jesús, que va en la cruz del Calvario, y la visita para por donde nos pican, la visita para que nos pican, la visita para que nos pican, la preocupación, y nos picanos, y nos picanos, y nos picanos, y nos picanos, en este momento, nos picanos en la visita, buscamos, pedimos, batimos, en este momento, en este momento, en esta situación, batimos en la puerta de Dios, y lo escuchamos, y lo ayudamos. Gracias.